Hubo un día en el que yo era un soñador, hubo un día en el que Pablo Iglesias a mí también me engañó, hubo un día en el que yo me sentí esperanzado cuando vi a Pablo Iglesias entrar en el panorama político español predicando en contra de la casta y lanzando un discurso procomunista a favor del pueblo, cuando lo vi con esa coleta, con esa magia en la melena, quedé hechizado. Así que cuando Pablo Iglesias e Irene Montero se compraron esa finquita en el Parque Natural de Galapagar, yo me vine arriba y dije, por fin voy a tener una casa para ir los fines de semana al campo y poder disfrutar de la naturaleza. Así que como me vine tan arriba, organicé una barbacoa por Facebook, que fue un evento muy compartido y muy comentado, pero nada más lejos de la realidad. En cuanto Pablo Iglesias e Irene Montero vieron aquellas propiedades, se volvieron burgueses y se convirtieron en la casta que tanto criticaban y dijeron, nanay de la China, esto es nuestro y no queremos compartirlo absolutamente con nadie. Así que se hicieron un poquito de popó, Facebook me censuró el evento, el Ayuntamiento de Galapagar amenazó con denunciarme y Pablo Echenique se paseó por todos los platos de televisión diciendo que ese evento lo había organizado un grupo de fascistas peligrosos. Así que yo me vine abajo, desde entonces no he vuelto a ser el mismo, hasta esta noche que el espíritu de Giorgi Dán se me ha manifestado mientras dormía y me ha dicho, David, tú que eres hijo de padres catalanes y que te ha gastado la pela en ir a la manifestación del 10 de febrero para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, ¿por qué no aprovechas ya que estás allí en viaje y te pasas por la puerta de la finca de Pablo Iglesias? Pero no para organizar ninguna barbacoa, no me seas tonto porque te van a borrar los vídeos, te van a denunciar y tal y cual pas cual. Así que tienes que ingeniar algo mejor porque tú eres un soñador y te mereces cumplir todos tus sueños porque eres buena gente. Leche, solo una persona que sea buena gente puede salir en un vídeo con el gorro este que vale para cocineros o para ser el papa, para cualquiera de las dos cosas. Entonces yo me he dicho, voy a hacer una propuesta a ver quién se anima a ir conmigo, porque claro, yo en Madrid no tengo como desplazarme. ¿Qué os parece si después de la manifestación cogemos un grupito de personas libremente, como los que van por ahí y se encuentran por casualidad, nada de organizado ni nada de nada, y vamos a la puerta de la casa de Pablo Iglesias, pero no vamos a llamar ni a su puerta, ni vamos a decirle nada a él, ni nada de nada de nada. Simplemente a darle las gracias a los guardias civiles que vigilan su puerta allí, los pobrecitos, sin calefacción y en unas condiciones muy pésimas. ¿Qué os parece? Yo creo que sería una buena propuesta que fuéramos allí a la casa de Pablo Iglesias, a la puerta de la casa de Pablo Iglesias, que es la calle, que es la vía pública, que no pasa absolutamente nada, que ya sé que no va a haber barbacoa, ya sé que no va a haber barbacoa, pero podemos ir allí y darle las gracias y bueno, ya que estamos allí, pues yo qué sé, un Pablo Iglesias mentiroso y uno de estos, porque no hay que olvidar que el socio de gobierno de Pedro Sánchez y el que está negociando todas estas cosas con el gobierno catalán ha sido Pablo Iglesias. ¿O no os acordáis cuando fue a la cárcel a reunirse con esta gente? ¿Quién creéis que ha cocinado todo esto? Y nunca, mejor dicho, el socio de gobierno de Pedro Sánchez. Así que, ¿por qué vamos a ir solo a manifestarnos allí, a Colón y a Madrid, si van a estar tranquilos en el campo, desconectados de la sociedad, allí pasando un domingo de puta madre, cuando podemos ir a la puerta a darle las gracias a los guardias civiles que están custodiando por su seguridad? Yo lo veo una propuesta muy factible, así que animaros, animaros, vamos a la puerta y al apagar a darle las gracias a los guardias civiles.